Ya se encuentra en Cartagena la vociadora barranqueña Geraldine Mora, la cual participará en los Juegos Deportivos Nacionales. Es una concentración que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Arauca. Ya en estos momentos ya estamos en la ciudad de Cartagena, que es donde se va a llevar a cabo como tal los Juegos Nacionales del presente año. Ella ha venido preparándose de la mejor manera hace varios meses para llegar con su mejor ritmo. Ya es un proceso de cuatro años donde se han realizado diferentes eventos como campeonatos intermunicipales, departamentales y por supuesto los nacionales que uno hace con otras ligas. Será la única deportista en esta disciplina en Cartagena por Santander y por Barranca Bermeja. Y pues a nivel de Santander también soy la única mujer que se está representando en estos momentos. Mis compañeros son, ellos van representando obviamente a Ocho por la parte del género masculino y yo soy la única mujer que en estos momentos se está representando a Santander en los Juegos Nacionales. La pegadora espera dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y el departamento. Y uno de los objetivos más grandes que tiene uno como deportista es representar bien a su ciudad, a su departamento, a su país. Y este ha sido uno de esos sueños que, créeme, que como deportista y como persona, como Geraldine Mora desea y quiere en estos Juegos Nacionales. Los Juegos Deportivos Nacionales se cumplirán en la heroica del 15 al 30 de noviembre. Los Juegos Deportivos Nacionales